Pero también tenemos que hablar respecto a las granizadas que cayó ayer en una región de los cintis del departamento de Chuquisaca ha permitido también que se pueda sofocar algunos focos de calor en esta región. He tenido el reporte de algunas lluvias en el departamento, eso nos ayuda bastante con el tema de la sequía, pero por otro lado hemos estado con granizadas fuertes en el sector, sobre todo de los cintis, específicamente en el municipio de Culpina, informar que se ha registrado granizada en el sector del Palmar, donde se tenía un incendio de consideración en el municipio de Culpina, el mismo ha ayudado a que se pueda sofocar este incendio. Entonces el Palmar ya estaría controlado, en Montiagudo lo propio está controlado, se están con tareas de enfriamiento, esperemos que en el transcurso de estos días también se puedan registrar más lluvias y de esa manera ya no se vuelvan a reactivar estos incendios.